En la pista, lote número 52, son 6 vacas paridas con 3 crías hembra y 3 crías macho. El peso total para ellas es de 3.010 kilos. Peso promedio para cada una es de 502 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 5.000 pesos por kilo, pesadas a las 11.52 de la mañana. Lote número 52. ¡Gracias!